Vamos a investigar la situación de esos negocios, si tienen el permiso de detención de horario y si no tienen el permiso de detención de horario, nosotros vamos a actuar como tenemos que actuar en base a la norma. Si no te esperan al llamado o a las normas, a las directrices, le vamos a hacer una solicitud al Ministerio de Interior y Policía solicitándole el cierre temporal de dicho negocio. Ellos van a tener esas consecuencias. Ese es el procedimiento. Nosotros vamos a investigar la veracidad de los hechos, si es verdad que se están pasando de hora. Vamos a supervisar también a nuestros supervisores, a ver qué está pasando. Al encargado de antirruido también le vamos a dar a las directrices con relación a esos negocios. Y los que no se abstengan a tomar la medida de lugar, se les va a solicitar al Ministerio de Interior y Policía el cierre temporal de esos negocios. Así que pueden contar con eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.